¿Qué es el Deporte de la Pint Soccer? Es un partido problemático, obviamente el partido donde cada uno tiene que ponerse en el lugar del otro, el que ve en el lugar del no vidente fundamentalmente y poder jugar juntos. Un gran partido además que están llevando adelante los dos y bueno, ustedes vieron lo emotivo que es para todos nosotros. Una conjunción que hoy me parece preponderante para dar un mensaje esencial que es que el deporte nos une, que el deporte permite a, en este caso las chicas que son ciegas, poder jugar, tener a nuestro equipo de caras con los antifaces y hacer un mano a mano y poder guiarlas y meternos en un contexto que probablemente no es habitual para aquel que tiene la posibilidad de ver, pero sí para tomar conciencia de que hay gente que no ve, pero que también puede ser integrada al mundo del deporte. La verdad que no me voy a olvidar nunca, es una experiencia increíble, está bueno el mensaje, está bueno compartir un juego tan popular de esta manera, haciéndolo por ellas. Me parece perfecta la idea que tuvieron de hacer esto para las chicas, porque prácticamente en todos los lados no se dan y me parece una buena idea que lo hayan hecho acá y que lo puedan frotar todas las chicas. Y me parece una buena experiencia ya que a poco el fútbol les va creciendo cada vez más y está bueno que las chicas vengan y podamos disfrutar y divertirnos. Esto hoy es el fútbol femenino, es la integración, es la diversión, es el aire libre, también hoy lo emblemático de esto es el partido de las personas videntes con no videntes, en el caso de las chicas también fútbol femenino.